Hola Cora, ¿cómo estás? Hola Roberto, bueno aquí en Quédate en Casa, en plena cuarentena, aportando lo mejor para todos y en especial para mí, de protegerme encerradita en casa. Mira, y más allá de lo de que quédate en casa, es quédate en casa conmigo, porque llega un momento que estamos acompañados así, ese es digamos el nuevo mote que se está utilizando, ¿no? Estamos compartiendo cada uno desde su casa. Mira, y me encanta, porque es una de las cosas que he reflexionado en estos días, que ya si Dios quiere el lunes se cumple un mes de estar así, que este quédate en casa, más allá de la protección, de la autoprotección y también de la protección para los demás, te ha permitido un análisis continuo y una autoevaluación, que cuando superemos todo esto, vamos a salir tan reconfortados, que yo estoy segura que tenemos la obligación y el derecho de ser mejores ciudadanos y de humanizarnos más. Porque yo creo que cuando, y yo creo en Dios desde luego, como tú, cuando Dios dijo, para ese mundo, por algo lo dijo. Porque es que yo creo que hasta los animalitos volvieron a revivir de toda la cosa que estamos viviendo. Entonces, aquí estamos, dispuestos a seguir colaborando, a permanecer activos, a que somos abogados y queremos compartir todo lo que podamos con los demás para que se sientan también activos y no tan solitos en casa. Así es. Mira, lo que pasa es que así como muchísima gente te conoce, y yo creo que no existe absolutamente nadie en Venezuela en materia de arrendamiento y parte inmobiliaria, quien te conozca, como esto lo ve muchísimas personas, más allá de nuestra realidad venezolana, es importante señalar que, bueno, Cora es egresada, y aquí nos vamos a meter en un problema, pero vamos a mantenerlo, de la mejor universidad de Venezuela, como es la Católica Andrés Bello, tiene posgrados en la Santa María en civil y mercantil, además de eso, es profesora en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Central, y en, digamos, en todo ámbito y foro relacionado con el derecho inmobiliario, y más específicamente, con el derecho inquilinario en Venezuela. Además de eso, hay una maestría muy interesante en Argentina, que es de derecho procesal, además de su participación en la Asociación Venezolana de Derecho Procesal y Derecho Inquilinario, es decir, que aquí vamos a salir sumamente extasiados de todo lo que vamos a hablar sobre la realidad inmobiliaria e inquilinaria, con ocasión a este fenómeno que es más que global, digamos, es medular en lo que es nuestras interacciones sociales, porque si nos estamos quedando en nuestras casas, sea alquilada, sea propia, tiene que ver con todo esto. ¿No crees tú, Cora? Así es, así es. Ha dado la maravillosa casualidad que con esta cuarentena, bueno, era necesario, ¿verdad? Porque es mundial, el gobierno nacional ha dictado determinados decretos que, de alguna manera, nos afectan a todos, que ha causado ruido, y que, bueno, uno que está, digo yo, cada día más enamorado de lo que hace, aun cuando esté en su casa enclaustrado, uno trata por todos los medios de compartirlo con los demás para que se sientan más tranquilos, y en consecuencia, uno siempre está dispuesto. Yo me siento contentísima de estar aquí contigo, compartiendo y, sobre todo, repartiendo el conocimiento que tenemos, que lo digo también por ti, que tu conocimiento es amplio en todo, no en abogado, en mi caso, en la materia arrendaticia. Bueno, en esa misma línea de investigación, no solamente del arrendamiento en Venezuela, porque podemos tener muchísimas maneras de abordarlo, ¿no? Incluso desde la observación crítica a los textos que pretenden tenerse con contenido normativo, pero vamos más allá. Vamos a hablar del arrendamiento como, o digamos el derecho inmobiliario en general, y los retos frente a la actual situación global. ¿Qué reflexiones pudieras decirnos de eso? Bueno, desde hace mucho tiempo, siempre se consideró pasado que el arrendamiento era la alternativa de vida del venezolano. Tan es así que, cuando yo no podía ser propietario de un inmueble, yo primero lo tomaba en alquiler, ¿verdad? Y después que tenía determinado tiempo alquilada, pues yo reunía mis ahorros, con mi esposo, sin mi esposo, como yo pudiera, y me compraba un inmueble. El arrendamiento estaba protegido por la normativa del Código Civil, posteriormente las leyes especiales, y a mí me daba una garantía en función del principio de autonomía de la voluntad, porque yo suscribía un contrato con la persona, y ese contrato, que era ley entre las partes, se respetaba. Se respetaba para él, se respetaba para mí. El derecho evoluciona, porque el derecho es una ciencia. Y evidentemente que nosotros nos reguíamos por una legislación del año 47, del año 60, del año 72, y era necesario que esa legislación fuera renovada, y que ante la Venezuela, que ya no era la Venezuela de los techos rojos, sino la Venezuela, que vivimos ahora, siglo XXI, era importante adaptar la normativa arrendaticia a este, a esta realidad, a este país. Y así comenzamos con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en el año 99. ¿Qué hizo esa ley? Esa ley de la cual yo me aprecio con un gran orgullo de ser corredactora. Esa ley, que la promulga el presidente Chávez, que por cierto no estaba en el país y lo hace el ministro de Relaciones Interiores, en ese momento, se promulga el 7 de diciembre del año 99. Pero por un error de impresión, comienza a regir a partir del 1 de enero del año 2000. Esa ley vino a cortar la diatriba que había entre arrendadores y arrendatarios. Se incentivó la construcción en el país para que, valga la redundancia, se construyeran viviendas para alquilar. Los pleitos, los litigios arrendador-arrendatario bajaron porque se crearon una serie de figuras, la prórroga legal, el retracto legal de arrendaticio, la preferencia ofertiva, se sustrajo de la parte administrativa. Leas en aquel momento, el ministerio de turno, porque era la dirección de inquilinato, se sustrajo toda la parte jurisdiccional. Y se creó la jurisdicción, para la jurisdicción, perdón, se creó para la jurisdicción la posibilidad de que se accionara, independientemente de la materia que fuera, con tal de que se refiriera a inmuebles, por el procedimiento previo, todas aquellas demandas, todos aquellos procesos se instauraran tendentes a resolver un asunto de tipo inquilinario. Sí, pero ahora, más allá, porque es interesante hacer el recuento que tú vienes, digamos, detallando, porque nuestra legislación, digamos, que estaba únicamente en el Código Civil, en el año 47, empieza, digamos, esa intervención a la autonomía, a la voluntad de las partes. Es decir, que la pulmulada, digamos, jurídica que se le da a algo tan esencial, y cuando digo esencial, no es en broma, porque en realidad el arrendamiento ha sido, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial y global de la humanidad, una de las maneras de que hayamos podido, digamos, avanzar como sociedades. Y vemos cómo fue absolutamente necesario y beneficioso en el año 99 lo que pasó. Pero luego vemos cómo nuevamente vuelve a, digamos, a afectarse de alguna manera no muy favorable lo que es la autonomía y la voluntad de las partes. Vamos a adelantarnos, porque yo sé que tú tienes unas palabras espectaculares de cuando vino las lluvias. No, 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 no. Como estamos hablando coloquialmente para todas las personas que nos escuchan, yo tengo que hacer una incidencia, y es que cuando se decreta el 8190 contra desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, que jamás lo olvidaré que lo publicaron en Gaceta, el 6 de mayo del año 11, yo me enfermé. Pero me enfermé de tal manera que me dio una especie, ya les voy a decir cómo se llama, bruxismo. Yo pegaba la mandíbula de tal manera en la noche que me costaba dormir porque yo no podía dormir pensando cómo íbamos a hacer después de tener la maravilla de la ley de arrendamiento que me quedaba derogada en todo lo que fuera vivienda con un decreto en el cual me prohibían prácticamente si me dañaban el inmueble, si me lo deterioraban, si me dejaban de pagar, si le hacían reformas no autorizadas, si los arrendaban nada. Yo no podía hacer absolutamente nada porque volvíamos otra vez a la legislación del 47 creando la SUNAVI, que está creada en fecha 12 de noviembre del año 11 a través de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda. Entonces, el decreto 8190 y la SUNAVI han sido la dupla perfecta para terminar con el arrendamiento de vivienda. ¿Por qué? Porque si yo quiero, porque tengo las causales de ley, ¿verdad? Las del artículo 91, que en este momento están suspendidas por lo de los decretos, esto, yo no puedo directamente ir a la jurisdicción, sino que volvemos a la legislación del decreto legislativo sobre desalojo de vivienda del 27 de septiembre del año 47 que tenía que ir a la dirección de inquilinato ya suprimida en el año 14. Entonces, imagínense ustedes, esto, pensar que yo para poder obtener, restituirme en la posesión de una vivienda, yo tengo que pasar por el perículo de la SUNAVI, después me dictan la resolución, que es un acto administrativo de efectos particulares que puedo recurrir en nulidad en el contencioso, después tengo que acudir a la jurisdicción civil, que tiene dos instancias. Es que es algo así como imposible arrendar una vivienda en este país. Mira, lo que pasa es que como yo me puse como tarea no tratar de meter muchas opiniones mías en las conversaciones, básicamente, en Venezuela no existe arrendamiento, pero eso es otra cosa, no existe arrendamiento porque no existe Estado de Derecho. Eso, eso los hemos tratado con otros invitados. Pero hay una realidad, no solamente venezolana, hay una realidad global de lo que son las economías colaborativas, de lo que son los nuevos sistemas, de esto que estamos haciendo a través de Internet y estas aplicaciones, o como Netflix o con las redes sociales, y existe una realidad como el ejemplo de Uber, por un lado, y de Airbnb en el caso de, digamos, las viviendas. ¿Sabías tú que hay unas cuantas, unas cuantas miles de viviendas publicadas en Airbnb en Venezuela? Entonces, eso es una realidad que trasciende lo que diga un decreto, o pretenda decir un decreto, o lo que diga una ley. Si nos vamos a, digamos, al derecho como tal, el Código Civil es lo que permanece, y son las condiciones en las que las partes quieran, y en caso de que no las quieran, es lo que está allí, pero no como una obligación de las partes, sino como pautas generales que puedan ser también adecuadas a la situación. ¿Cómo ves tú un futuro del arrendamiento en Venezuela, en la cual existe una realidad innegable, que es la globalización de las relaciones? Es que, lamentablemente, mientras que nosotros tengamos, acuérdate que, voy a hacer un previo, ¿no? Nosotros tenemos las normas de derecho común en materia de arrendamientos de vivienda, en materia de arrendamientos de inmuebles, predios brústicos, en el Código Civil, que son de derecho común. Que ellas quedan de lado, ¿verdad? Cuando se legisla de manera especial, como son las leyes que estamos comentando, y las que posteriormente promulgaron, ya sea sin vacaciones legis, ya sea sin pasar por la asamblea, en fin, eso no viene al caso. El hecho está que tenemos esa legislación. Yo lo que pienso es que, si no nos adaptamos legalmente a lo que está ocurriendo en el mundo, llegará un momento en que, sencillamente, me introduzco en un inmueble, no importa si sea vivienda, si sea local, si sea un galpón, y sencillamente, así, como dicen, a lo macho, ahí me quedo, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque, repito, la legislación que nosotros tenemos, que gústele a quien le guste, Roberto, nosotros tenemos que ceñirnos por esa normativa. En estos días alguien me decía, pero es que me parece, me parece injusto que le hagan eso a los arrendadores con la suspensión del pago de los alquileres de locales y de vivienda principal, porque hay inquilinos que pueden. Y yo contesté. Siempre el inquilino, a los efectos de la ley, por la intervención del Estado, que siempre ha sido así, que ha intervenido. ¿Por qué? Porque consideran, en el caso de la vivienda, que es un derecho humano y que es un artículo de primera necesidad, y eso lo sabemos. Al intervenir, no ha intervenido de manera equitativa, porque cuando tú legislas, tú legislas para todo el territorio. Tú no legislas para los blancos y para los rojos, para los verdes y para los azules. Tú legislas para toda la población. ¿Qué ocurre? Yo vengo observando desde hace mucho tiempo que, obviamente, haciendo abstracción de la legislación del año 99, de la ley de arrendamiento, que desde el año 11, desde el 6 de mayo del año 11, a la fecha, se está legislando solamente para los arrendatarios, para los inquilinos. Hay inquilinos que son extremadamente responsables. Conozco inquilinos que me han dicho, que me han llamado en estos días, y me han dicho, mire, doctora, yo no tengo mi negocio abierto, pero yo tengo que pagar, ¿verdad? Y yo le he dicho la sabia respuesta. ¿Usted está en condiciones de pagar? Sí, doctora Cora, yo puedo pagar. Entonces, pague. Cuando usted sienta que ya no puede, porque no le da, no sabemos hasta cuándo va a demorar esto, entonces, usted siéntese con el arrendador y llega en un arreglo. Eso es lo que me parece que es el deber ser. Porque nosotros no tenemos un gobierno como, por ejemplo, como España, que, por poner un ejemplo, que está financiando hasta tres años a los inquilinos para que le paguen a los arrendadores. O como en Francia, Macron, que está tomando medidas tendentes a que las relaciones arrendaticias estén estables. Lamentablemente, lo que tenemos es esto, y yo como abogado y tú como abogado sabemos, estamos claros, que tenemos que atenernos a eso. Nosotros no tenemos otra opción, sino atenernos a eso. Bueno, yo tengo unas formas muy particulares de verlo, no solamente desde el punto de vista de estudiar los enunciados y las normas como si fuesen de obligatorio cumplimiento, porque nadie está obligado a cumplir una ley que es injusta, y menos si no es ley. Pero eso es tema de otro lado, eso es tema ya de filosofía del derecho. Estoy de acuerdo contigo. Lo que creo es que la realidad de los hechos en el sentido de que el mundo cambió y así como la propiedad la teníamos a ver únicamente como una dimensión material, ya existen nuevas formas como la materia. Yo he estado estudiando, incluso, esa es una de las líneas de investigación mía, sobre la propiedad como servicio, la propiedad desmaterializada, porque vienen y van a venir lo que se llama las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes ejemplos son aquellas que van a regirte no solamente la interacción de la ocupación, sino los recursos humanos, los recursos naturales, el uso. Es más, lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, la parte de la salud en general, y no podemos hacerlo bajo una idea de derecho como que, bueno, entonces el inquilino y el propietario de una manera muy tribal y atrasada como la que tenemos. Y yo creo que importante es tanto en los posgrados, digamos, los estudios académicos formales que tienden a la obtención de un título, así como la educación, incluso por estas vías, que si bien no tienden a que te den un título, un grado, es para uno, digamos, enriquecerse, hablemos de este tipo de cosas. Entonces no podemos a lo mejor quedarnos repitiendo de que esto es lo que dice la norma, sino decir es, bueno, esto es lo que tenemos como una señal material, pero tenemos que ir más allá. Quiero que nos digas... Ah, no, perdona que te... Perdón, perdón, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Dale. Yo te estoy interrumpiendo porque volvemos a lo que antes dije, esto es coloquial, esto no es una exposición académica, esto es una conversación enriquecidísima por los dos. Ya va. Yo me estoy refiriendo a la normativa que tenemos. Si tú me dices a mí, Cora, esa normativa encaja dentro del ordenamiento nuestro, yo tendría que decirte que no, pero yo no voy a entrar en eso. Yo, sencillamente, estoy comentando lo que tenemos. Que yo quiero que haya algo mejor, por Dios, yo soy luchadora, yo soy una venezolana que de este país no me voy. Y no me voy porque lo amo y porque quiero y porque yo sé que puedo dar. Es decir, aun cuando me pusieran la mejor de las oportunidades fuera, yo me quedo aquí. O sea, yo me quedo en Venezuela y ahorita en mi casa. Pero yo estoy de acuerdo que un decreto por el amor de Cristo no puede estar por encima de la Constitución. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo. No tengo más nada que decir porque una de las cosas que yo tengo prioritaria en mi vida cuando hablo de estas cuestiones arrendaticias es no politizar porque no me interesa porque me desgasta. Yo prefiero sencillamente referirme si existe esta normativa, debería haber algo mejor, pero esto es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que tenemos y cuando los clientes me llaman, arrendadores o inquilinos y los estudiantes, incluso los colegas, yo les digo, esto es lo que tenemos. Cora, pero no tenemos más. No, pero ¿cómo es eso de que vamos a comenzar con un 10% en materia de vivienda para llegar a un arreglo? Oye, mira, si tú quieres, plantea que tú vas a pagar el 50, por ejemplo, pero resulta que la norma dice que comiences por el 10 y hay gente que se angustia y cree que si comienza por el 20 lo está haciendo mal. a eso es a lo que yo me quiero referir. O sea, eso es lo que tenemos y no tenemos para dónde tomar. Ahora, vamos a verlo en abstracto también. Cuando digo en abstracto es, estamos siempre pensándolo con ocasión a relaciones arrendaticias existentes. Pregunto yo, ¿en qué país se van a construir viviendas, edificios, centros comerciales, locales, naves industriales con un régimen como el que pretende imponerse con estas normas? Imposible, no va a haber. Aquí no, aquí yo no creo que exista una persona medianamente con cuatro dedos de frente como decía mi abuela que se le ocupa. Nadie es sensato porque eso es perder dinero, sobre todo perder energías y salud, que la salud es lo único que nos permite hacer esto. Entonces, mire, y seguir sobrellevando tantas cosas que tenemos que sobrellevar. O sea, desafortunadamente nosotros hemos involucionado en la legislación arrendaticia. Involucionamos, lamentablemente. Nosotros evolucionamos hasta el año 2000, hasta el año 2000, mentira, hasta el 5 de mayo del año 11. Hasta esa fecha involucionamos y evolucionamos. Pero a partir del 6 de mayo del año 11 a esta fecha la involución ha sido así, a pasos agigantados al extremo, al extremo de que hay personas que prefieren con un gran temor tener sus inmuebles encerrados, cerrados, perdón, ni siquiera son capaces de cedérselos ni prestárselos, que forma parte del arrendamiento, el préstamo de uso o como dado, a nadie porque sabe que esa persona lo tiene, pero para recuperarlo por lo menos son 10 años. Y tú sabes lo que significan 10 años de tu vida. Si apenas tenemos un mes en cuarentena y hay gente que no lo aguanta, imagínate tú 10 años de tu vida peleando un asunto inquilinario, a mí me parece eso que es inhumano, infrahumano pues. Así es, así es. Bueno, ya más allá y ya para ir terminando varias cositas, retos del derecho inmobiliario en general e inquilinario en particular, no solamente sobre Venezuela sino globales. ¿Qué crees tú que deberíamos atender, que deberíamos estudiar, que deberíamos enfocarnos? Yo lo digo siempre a todo nivel cuando me ha correspondido insertar sobre esta área que tanto me gusta, aquí la mejor salida sería promulgar un código inmobiliario. Un código inmobiliario que incluye todas las clases de inmuebles de una manera armónica, equitativa y que quede para la jurisdicción, que no quede para la administración pública porque cada vez que entra a la administración pública no es por despotricar de la administración sino que sencillamente los trámites son demorados porque somos un país del tercer mundo, demorados, se obstaculizan por 20.000 razones, en cambio cuando tú llevas eso a la jurisdicción poder hacer actos, por ejemplo yo soy partidaria como ahorita está el procedimiento civil que conocemos en un acto que sea en materia inquilinaria que sea inmediatamente conciliatorio donde el inquilino diga te entrego en un mes entonces se le da como una prebenda a ese inquilino para compensar la entrega y el propietario queda feliz de cualquier tipo de inmueble no que existan cinco legislaciones Roberto en un país como el nuestro donde hay déficit de vivienda y de lo que estamos comentando por Dios vamos a hacer un solo código que todo sea regulado de la misma manera con las especificaciones como la vivienda es más vulnerable que el comercio entonces la vivienda que tenga ciertos aditamentos que no tenga el comercio pero que al apostre todo sea armónico para que todos me prefiero a toda Venezuela se sienta con el ánimo de volver al arrendamiento como el medio para nosotros sobrellevar una relación interparte tendente algún día a obtener un inmueble en propiedad porque yo siempre digo que todos los que de alguna manera tenemos una propiedad es porque algún día comenzamos con un arrendamiento porque no teníamos de otra a menos que vengamos de una familia de alta cuna donde todo me lo dan pero nosotros tú, yo y todos los que más o menos formamos parte del mismo entorno nos hemos tenido que fajar y luchar mucho para tener lo que tenemos pero de alguna manera yo tuve un bufete ¿verdad? que tuve que estar de inquilina y después compré el mío y así tú no el de tu papá no el de tu papá me refiero cuando uno no lo hace uno porque yo el de mi papá me lo regaló papá pero me estoy refiriendo ya uno grande entonces creo que esa sería una salida inmediata me estoy refiriendo aquí a Venezuela al mundo mira me consta que en España están los famosos ocupas y esos ocupas me consta porque aparte de que es noticia lo vi estando yo allá ellos te invaden prácticamente la propiedad ah pero espérate un momentico llega la guardia civil sin necesidad de juicio cuidado no hay que llevarlo a un tribunal y la guardia civil que si se respeta le dice mire señores este inmueble no es suyo usted me hace el favor y se va y el ocupa aun cuando sean gitanos o no gitanos o sean ciudadanos de allá no le queda más remedio que agarrar sus cuatro cosas y se va si nosotros tuviéramos ese beneficio aquí en Venezuela sería maravilloso pero que ocurre nosotros tenemos un juicio inquilinario y cuando vamos a ejecutar la sentencia no de vivienda porque están paralizados los desalojos hace cinco años no de un local de comercio por ejemplo llega un grupo de personas atacan al tribunal y le dicen ustedes no pueden hacer este desalojo y el tribunal baja la cabeza y se marcha porque hay la presión física cuidado con palos con pistola con machete o sea como yo recuerdo que fue aquí en Venezuela en la época de los años 70 porque recuerdo que en la época de los años 70 esto había una un grupo que era este creo que se llamaba la asociación de inquilinos de Venezuela si mal no recuerdo a cargo de la doctora Alicia Luces que no sé si vive pero ya obviamente yo estaba graduada de abogado y recuerdo que cada vez que yo salía con un tribunal de parroquia que ahora son los municipios a practicar una medida la doctora se llevaba por lo menos a 200 personas entonces iban con palos con piedra y cada vez que nosotros íbamos a ejecutar después de un año de trabajo apenas un año de trabajo en aquel entonces nosotros no podíamos ejecutar la sentencia porque la doctora no los impedía hasta que ya los tribunales empezaron a agarrarle como dicen vulgarmente aquí el toque y le dijeron ah bueno así es la cosa ya el tribunal iba bien apeltrechado con funcionarios de la policía de la extinta policía metropolitana y se podían realizar los desalojos bueno eso mismito a otro nivel está pasando aquí entonces claro todo esto te envuelve en una especie de de velo que no te permite porque te ahogas porque sientes que todo está tan chiquito para ti que te da pánico y dices yo necesito yo necesito un ingreso pero prefiero no tenerlo que alquilar mi inmueble ese es el tema así lo veo yo ahorita porque la protagonista de esta conversación eres tú y todos los detalles que tú nos das de verdad ayudan a que nos hagamos una idea de cuál es la situación actual de cómo venía antes pero yo creo que todo se arreglaría más allá que una ley especial inquilinaria etcétera es rescatar la idea del contrato la voluntad de las partes como fuente principal del derecho punto lo que la gente ponga allí y ya y si es de vivienda por supuesto la vivienda de una persona y de las condiciones las cuales contrata va a ser distinta a las de las otras y ahí es donde entrará el verdadero abogado inquilinario con competencia y con conocimiento de lo que ha pasado para poner en tal o cual escritura las condiciones que van a regir esa relación y ya eso es así y por otro lado rescatar la defensa de la propiedad privada es más de la propiedad a mí no me gusta decirle privada porque la propiedad es una sola y es privada después que tú dices que ando privada y hay otra abres otras puertas distintas la propiedad es una sola y el que no es propietario no puede estar en un lugar pues listo y eso hasta que no sea así no vamos a tener jamás ni ningún avance como sociedad ni jurídico ni social ni económico ni más nada mira pero eres tú la protagonista discúlpame que me haya metido en esa idea mía quiero que uno nos digas tus redes completas porque además seguirte a ti es maravilloso y que además nos promuevas nos propongas e invites a tres profesores que te gustaría escuchar sus sus reflexiones aquí en este momento sí bueno primero las redes son Cora Farías en Facebook Instagram tengo tres cuentas Cora Farías Farías Cora y Cofal 52 que es mi correo Gmail pero sin el Gmail este por supuesto tres profesores que me gustaría que disertaran acá bueno a mí me gustaría en propiedad intelectual Leonel Salazar que es un profesor de la Universidad Central que es excelente en propiedad intelectual y también en derecho mercantil pero me gustaría que sobre todo disertara sobre la propiedad intelectual que ha estado más vapuleada en los últimos tiempos ese sería para mí importante no tendremos otro lo vamos a tener este en segundo lugar me gustaría que disertara por acá Carlos Luis Artiles es Artiles Carlos Luis Carrillo Artiles exactamente Carlos Luis le quité a Carlos el apellido de la madre del padre perdón Carlos Luis Carlos Luis es excelente aparte de que como como ser humano es una persona este un docente a carta cabal y aparte de eso este bueno en la Universidad Central lo quieren muchísimo lo quieren mucho 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 y eso me encanta este me encanta porque a mí me da muy buen feeling y te lo digo haciendo una parte de lo que estoy hablando de los tres profesores cuando los alumnos que son para mí los que mandan en una universidad no los profesores quieren a un profesor indiscutiblemente por muchas razones y una de las razones fundamentales es que les llegan porque tú puedes ser muy buen docente Roberto y tú lo sabes pero si tú no llegas lamentablemente de nada te sirve toda la verborrea y toda la academia porque el otro está ávido por aprender y mi tercer profesor sería Héctor Cardoce Héctor Cardoce es procesalista es un ser humano maravilloso excelente cocinero como tú y además está ahora involucrado en la parte de gestal desde el punto de vista psicológico Héctor para mí es un procesalista objetivo apasionado así como cuando cocina cuando hace pan por ejemplo esto me encantaría que lo invitaras porque estos tres señores que acabo de mencionar son unos profesores que yo admiro muchísimo y que ojo no se los he dicho nunca nunca se los he dicho ahora lo digo públicamente y creo que podrían aportarle mucho a través de lo que estás haciendo invitando a profesores para que diserten acerca de sus distintas áreas bueno Cora te comento que ya Leonel está contactado también Carlos Luis y si Héctor no lo ha contactado todavía entonces me ayudarás a contactarlo le pasarás la invitación para que vea este tipo de actividades y más que que bienvenido también esta su casa igual que como tuya y la intención bueno estamos conociendo todas las casas de todos los profesores ¿no? a través de este sistema por supuesto que sí que es riquísimo yo por lo menos vivo y muero aquí en mi biblioteca o sea este yo no soy muy afecta a la cocina entonces aquí en mi biblioteca me paso prácticamente todo el día a menos que tenga que salir por una cosa muy extraordinaria entonces bueno salgo de aquí directo y me vuelvo otra vez para acá o sea que cada uno va a va a destacarse en el área de la casa que más le gusta yo no tengo yo no tengo en mi casa biblioteca porque casi que mi biblioteca es mi casa yo casi que tengo una casa en la oficina pero bueno eso es otra cosa lo sé lo sé por eso te pregunté mira Cora muchísimas gracias estamos en contacto y este próximamente vendrán otros temas a los cuales hablaremos interesantísimos todos gracias a ti por esta por esta iniciativa tan interesante tan productiva especialmente no solamente porque estemos en cuarentena sino para todos los que amamos el derecho y tú sabes bien que conmigo puedes contar siempre y la gente también porque me apasiona todo lo que hago gracias chao chau y tú Gracias.